¿Qué hace cuando ves una película de terror y te da mucho miedo? Ok, suele ser algo que me sucedía, ya no, porque ya no es lo mismo el terror o la imaginación o X cosa. Mira, ella es Zuri, mira, Zuri lo estás viendo, eres tú, te va a salir el video. Bueno, ¿qué hace cuando una película de terror te da terror y no sabes, y no puedes dormir? Bien, pues básicamente lo principal es volver a ver esa película tres veces hasta que se te quite el miedo. Es algo un poco sencillo porque estás combatiendo el terror con más terror. Entonces, de tanto terror que vas a crear, ya no sabes ahora si tienes terror o estás paniqueado o X cosa. Entonces, pues, lo mejor es verla tres, cuatro veces en la noche, a las tres de la mañana. Bueno, esto yo hago y me ha funcionado. O, y si no funciona, pues háganlo. Y, pues, otro consejo que les puedo dar es, no duermas con una luz prendida porque vas a gastar mucha electricidad. Si no, más bien, no sé, desbloquea tu celular y déjalo siempre con la luz de la pantallita para que al menos haya un reflejo. Y cargando para que no se lo vaya a descargar al amanecer. O si tienes tablet, o si tienes, o si tienes televisión, ya la hiciste, puedes poner sleep, o sea, el timer, y dejarla 10, 15 minutos mientras concilias el sueño y que se apague cuando ya estás dormido. Otro, van a escuchar música antes de dormir. Como yo no tengo televisión en mi habitación, lo que hago es escuchar música o pongo una película en la tableta y, pues, me quedo dormido y ya la continúo donde se queda. Creo que sería lo más sencillo. Ah, y no duermas con alguien, porque si no, nunca vas a poder afrontar eso. Entonces, trata de dormir solo, al menos las unas veces ya después. Si ves que no, pues ya trata de buscar ayuda con un amigo, un familiar, tu primo, tu hermano, tu hermana. Duerme con quien quieras para que te sientas seguro y puedas dormir. Creo que es todo por hoy, así que nos vemos mañana con otro video random. Y, pues, dime, ¿tú cómo lo haces para conciliar el sueño con una película de terror te da terror? Aquí ponlo abajo, aquí abajo, en los comentarios. Suscríbete, por favor, dale un like, comparte, mando las favoritas y te invito, otra vez, a que vayas a PatataTV. Es un proyecto que traemos yo y un amigo, donde vamos a subir videos random, que van a ser sketches con videoblog. Es una mezcla muy divertida y esperemos que sea de su agrado. Se va a estrenar el próximo diciembre, así que estate atento. Puedes estar atento de la manera de suscribiéndote al canal de YouTube, que es youtube.com diagonal patata tv mx. Así junto, mayúscula, minúscula, como sea, te lo tengo a mandar. Y en Facebook, en la fanpage, es facebook.com patata tv y ya. Así que, pues, nos vemos mañana y, pues, sin nada que decir, chao.